...países se unen en la lucha contra el narcotráfico. Es una campaña que nos ha permitido desmantelar muchísimas estructuras en todas las Américas y es una campaña que nos ha permitido tener un récord de incautaciones y al mismo tiempo poder hacer grandes operaciones de interdicción naval. Esta ha sido una campaña que ha contado con la participación de toda la cúpula, militar y de policía, pero por supuesto con un gran liderazgo de la Armada Nacional y en particular quiero agradecerle al almirante Belio Jesús Ramírez Gáfaro, comandante de nuestra Armada, por el liderazgo que ha tenido y por la coordinación que ha venido también promoviendo con otras 24 naciones del hemisferio. Creo que esa es una de las campañas más importantes que hay hoy en el mundo en la lucha contra el narcotráfico y se hace compartiendo información de inteligencia, información operacional, información logística y también la combinación de todas las fortalezas de las Armadas de los países que participan en ello. Así que quiero darle la palabra a los integrantes de la cúpula que nos acompañan desde el Comando General. Le voy a dar la palabra a usted, mi General Luis Fernando Navarro y después también al almirante Belio Jesús Ramírez Gáfaro. Ah, si me permite, General Navarro, una cosa, tenemos además un video que permite ilustrar lo que ha sido hasta ahora la evolución de todos los cuatro ciclos y ahora el quinto que empieza la campaña Orión. Yo les pido el favor que rodemos el video y le doy la palabra a usted, mi General. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias y antes de darle la palabra al General Luis Fernando Navarro yo creo que hay algo que es interesante de la lectura de lo que han sido las campañas Orión. La campaña Orión 5 arrancó el primero de abril pero lo que han sido las cuatro campañas anteriores muestran lo siguiente son más de 130 toneladas que han sido incautadas donde más de 70 toneladas han sido incautadas por las autoridades colombianas y yo creo que eso es digno de ser no solamente reconocido sino admirado por el trabajo que hacen los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública y particularmente todo el equipo que está en nuestra Armada Nacional. Así que le doy la palabra a mi General Luis Fernando Navarro, Comandante General. Gracias, señor Presidente. Muy buenos días para usted, señor Presidente. Y en relación con nuestra operación Orión queremos precisar algunos detalles de índole estratégico y es por eso que nos permitimos informar que la Armada de Colombia como abanderada en la lucha contra el narcotráfico y en Centro y Suramérica ha liderado una campaña naval internacional de lucha contra el narcotráfico con excelentes resultados con el fin de fortalecer las operaciones de interdicción modal, marítima, fluvial, terrestre y aérea enfocadas a desarticular las redes transnacionales del narcotráfico y los delitos conexos que afectan a toda la región. Se trata de operaciones combinadas, conjuntas, coordinadas y coincidentes en los países de la región y de Europa interesados en seguir aportando esfuerzos en la lucha del problema mundial contra las drogas convirtiendo a Colombia a través de su Armada Nacional y con el apoyo del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, en un referente nacional e internacional en la lucha contra este flagelo. El pasado primero de abril, la Armada de Colombia inició el desarrollo de operaciones multilaterales de lucha contra el narcotráfico en el marco de la quinta fase de la campaña Naval Orión con la participación de 25 países y la integración y esfuerzo de capacidades de 51 instituciones, agencias nacionales e internacionales comprometidas en afectar el narcotráfico y sus delitos conexos por vía marítima, fluvial, terrestre y aérea. Señor presidente, le solicito autorización para que el señor almirante Ramírez, comandante de la Armada Nacional, nos dé ya los detalles precisos de cómo ya se está adelantando esta campaña. Concedido, mi general, adelante, almirante Ramírez. Señor presidente, un respetuoso y cordial saludo para usted y los medios de comunicación. Muchas gracias, mi general. Sí, evidentemente, como lo menciona el señor presidente de la República, mi general Navarro, esta campaña Naval Orión en su quita diversión es una iniciativa a nivel nacional que ya es un referente universal por la capacidad que hemos logrado de integrar no solamente las capacidades en medios, navales, aéreos y terrestres, sino también de inteligencia, buscando como un fin último sensibilizar primero a la comunidad mundial de que el problema del narcotráfico no es solamente los países productores, sino los países también de tránsito y destino final. Esto reforzando la idea del concepto de responsabilidad compartida, que es lo que estamos logrando al unir y al llamar y al ver cómo estos países, inclusive de Europa, están haciendo parte de esta campaña de Naval Orión. También buscamos fortalecer esa confianza que es fundamental para el intercambio de información y permitirnos en ese sentido, en un esfuerzo articulado de medios operacionales, pero también de inteligencia, dar golpes contundentes con los resultados que ya hemos venido mencionando. Por otra parte, por supuesto, desarticular a esas organizaciones criminales internacionales que no conocen frontera y que tienen una dinámica transnacional que requiere el compromiso mundial de todos los países que tienen, de alguna manera, afectación por el narcotráfico. Y, por supuesto, buscamos darle continuidad a este esfuerzo marítimo, naval, fluvial, aéreo, con el fin de seguir interrumpiendo esas líneas de comunicaciones marítimas, aéreas, fluviales, de esas organizaciones que tanto daño le causan a el universo y a la humanidad. Decirles, como ya se mencionó, que son en esta versión 25 naciones de América y Europa que se integran en este esfuerzo bajo un propósito común, como los que ya mencioné. También destacar que para esta campaña Orión también hace parte no solamente la Fiscalía, nuestras fuerzas militares y de policía, sino la Unidad de Información de Análisis Financiero, que es otro elemento fundamental precisamente en esa integralidad que tiene que tener este esfuerzo a nivel nacional. De los resultados preliminares de esta campaña, como se mencionó, que inició el primero de este mes, entre enero y el mes de marzo, en este esfuerzo también integrado como preámbulo a la inauguración y a la instalación de esta campaña Orión, se han logrado incautar más de 130.6 toneladas de clorhidrato de cocaína, que equivalen a 326 millones 700 mil dosis, que se evalúan aproximadamente en 4 mil 400 millones de dólares puestos en las calles de los Estados Unidos y que representan estas 130.6 toneladas, un poco más de 52 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Igualmente, en este preámbulo de ese esfuerzo integrado de países de la región, logramos incautar 15.4 toneladas de marihuana, que están representando aproximadamente más de 38 millones y medio de dosis, con un valor aproximado de más de 77 millones de dólares en los Estados Unidos. Logramos también la inmovilización de dosis sumergibles, 57 embarcaciones y se capturaron 174 personas en tan solo este primer trimestre. Así que esperamos que la expectativa que tenemos, no solamente a nivel nacional, sino internacional, en esta campaña que inició este pasado primero, logre precisamente aportar de manera sensible a esos esfuerzos integrados a nivel nacional e internacional en procura de afectar de manera definitiva y sensible a estas organizaciones del narcotráfico. Muchas gracias. Gracias, Almirante Ebelio, y muchísimas gracias a todos. Así que queríamos compartirles esta importante información. El inicio de la campaña naval multinacional Orion 5, que va a permitir seguir enfrentando el narcotráfico con un respaldo multinacional y una capacidad de compartir información operacional y de inteligencia para que seamos más efectivos frente a este flagelo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.